Arriba Valparaíso, el nuevo buque multipropósito de la Armada Sargento Aldea, dotado de dique de embarque, helipuerto y un hospital. Bahía de Quintero, 10 de marzo de 2012, última recalada antes de su Arriba Valparaíso del nuevo buque de la Armada, el porta helicópteros LSDH Sargento Aldea. Como su nombre lo indica, la nave cuenta con una pista donde pueden operar hasta cuatro de estas aeronaves. Su versatilidad quedó en evidencia con la llegada del ministro de Defensa, Andrés Salamán. Minutos más tarde aterrizaba el presidente de la República, Sebastián Piñera, y lo primero que hizo fue felicitar a la tripulación que trajo la unidad de Toulon. La nave sirvió a la Marina Francesa desde 1990 con el nombre de Foudray. Manda y encuadra, honor, buenos días. ¡Buenos días, señor presidente! Yo sé que ustedes fueron de una larga navegación. Partieron el Toulon hace ya cuatro meses y finalmente están aquí, en su tierra, en su pato. Sé que lleva muchos meses sin ver a sus familiares. Puedo imaginar el entusiasmo, la alegría de reencontrarse con los suyos. En Chile, la unidad fue rebautizada como Sargento Aldea, en reconocimiento al héroe que acompañó a Prat en el abordaje del Huáscar. En la ceremonia participó Octavio Aldea, de 81 años, descendiente del Sargento II, Juan de Dios Aldea. Y aprovecho de saludar en usted, como descendiente, expresar nuestra profunda gratitud y admiración por los héroes que a lo largo de su historia dieron su vida por defender a nuestra patria y dejaron muy en alto el nombre de nuestra patria. La nave tiene un dique ubicado en su proa que permite la operación de tres barcazas, las que llevan los nombres de héroes de la Esmeralda. La más grande es la canave, de 60 metros de eslora, a la que se suman las barcazas Fuentes y Reyes, de 24 metros de largo cada una. Una tremenda movilidad de nuestra infantería marina, y al mismo tiempo, como buque multirol, un apoyo a la comunidad en todas las necesidades ante una catástrofe o ante alguna necesidad humanitaria. El dique de 120 metros de longitud y 13,2 de ancho puede sumergirse para que ingrese el agua de mar, hasta alcanzar una profundidad de 3,2 metros. Esto permite la salida y el ingreso de las barcazas. La llegada de este buque es muy importante para la marina, porque es la primera vez que tenemos un buque de estas características. Es un buque multipropósito, que tiene, por cierto, fines militares, pero que también tiene, fundamentalmente, una orientación hacia la ayuda y la protección civil. El buque de 168 metros de eslora y 23,5 de manga, puede alcanzar una velocidad de hasta 20 nudos, con una autonomía de 11.000 millas. Su capacidad de carga es de 12.000 toneladas y puede transportar 1.600 pasajeros. Está dotado de un hospital a bordo con 51 camas que van enganchadas al suelo para sortear los vaivenes de la navegación. Posee dos pabellones quirúrgicos, una sala de tratamiento para quemados, unidad de rayos X, laboratorio de biología y una clínica dental. La nueva unidad aumentará notablemente la capacidad nacional para enfrentar emergencias. En su primera misión, el sargento Aldea embarcó vehículos militares y pertrechos utilizados en las operaciones de paz en Haití, carga que trajo en su primer arribo a Valparaíso. La nueva unidad fue recibida con saludos de sirenas de las naves surtas en la bahía. Mientras en el molo de abrigo, cientos de familiares y amigos de la tripulación esperaban con pancartas y saludos. Finalmente, el sargento Aldea atracó al molo luciendo su imponente proa que parecía decir, bravo Zulu, misión cumplida.